Hola, bienvenido a Los Ángeles de la mañana, como les va a tomar, no nos escucharon acá a Rodolfo, que tenemos de todo, como siempre, bueno, acaba de declarar Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito, en realidad, nunca declaró, pero es uno de los temas del día, del que no nos vamos a ocupar, nos vamos a ocupar de otros más interesantes, como todas las guerras que tienen las angelitas. Te digo la verdad, que importantes somos, Mariana, nos tenemos que poner un, no sé, una agencia, algo, para este tipo de cosas. En un ratito vamos a hablar con Mica Biciconte, también, que tiene bozal legal, así que no sé si vamos a poder hablar. ¡Buenísimo! El bozal legal es una paparrotada. Esa persona, pobrecita, la escuchaba ayer, decía, esa persona, esa chica, esa mujer. La quieren muda, pobre Mica Biciconte, así que en un rato vamos a hablar con ella, que es una de las figuras del Bailando de este año, que ya está llegando, el Bailando, falta poco. O sea, falta poco, el 3. Por favor, que empiece, que dejamos de pelear, Brey y yo. No, ahí vamos a tener otro tipo de peleas. Sí, Marcelo está por empezar, para que ustedes no peleen más. Está pendiente. Hay cambios. Hay cambios. ¿Más? Hay cambios, sí, bueno. ¿Cuántos más de acá? No, 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 no. ¿Tu kiosco sigue ahí? ¿Tu kiosco sigue? Sigue, sigue mi kiosquito ahí. Sí, el de la chip y Jorgito Molinier. Pero hay cambios, tanto en la apertura, ¿quién te dice que no aparezca un personaje nuevo para la pista? Sí, 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 sí. Una nueva pareja, una nueva interpretación. Bueno, hay una que no va a poder estar, que ayer la vi con Mirta, a Lali, Espósito, no va a poder estar. Se va de viaje. Se va de gira. Se va de gira. Como cambiaron tanto las fechas. Bueno, lo mismo pasó con Eva Anderson el otro día que contaba que acá habíamos dado la primicia de que iba a estar en la apertura, haciendo el musical de Luis Miguel. Y no va a estar. Bueno, lo mismo pasa con ese cuadro. Voy un poquito más arriba de todo esto. Con Shakira. Ajá. Que si empezaba hoy... Bueno, eso ya es muy arriba. Si empezaba hoy el bailando, que era uno de los días que podría haber empezado, Shakira iba a estar cantando en vivo. Era una sorpresa que estaba guardada. Pero podía venir solo el 13 de agosto. Claro, claro. Era la única fecha que tenía libre. Así que están viendo... Pero Luis Miguel sigue dando vueltas, ¿no? Están las negociaciones con Luis Miguel. ¡Ay, sí! Por ahora hay una estrella internacional en la apertura, eso ya está confirmado. Pero quieren a alguien más. Otro más. Tenés el nombre de la estrella internacional en la... Sí, sí, sí. ¿No lo podés decir? Y no, todavía no. No, pero sos Angelita, querida. No. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. No, por ahora no. Más adelante. ¿Acaso sos Angelita? Y empiezan los pedidos y las... Esto es un dato que a Janina Latorre le encanta. Creo que después se criticamos. Crosuras que trabajamos en equipo. Escucha, es un dato que tiene que ver con las figuras... Vamos a poner el 30 de agosto. Esto que le gusta también hacer a Janina, las figuras... No, 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 bueno, esto ya es tuyo, ¿eh? No, las figuras que empiezan a pedir cosas. Todavía no sos nadie y ya estás pidiendo. Es una locura. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... ¿Qué pidieron? Esta creo que ya te la conté, me parece. Sí, pero ¿qué pidieron? Pidió... ¿Sabes que sos más mala que yo? No entiendo por qué te pedo. Eso es imposible. Porque yo me le voy contando cosas a Ángel y después me las voy recordando. Sos más mala que yo. Pidió para un ritmo específico algo que tiene que ver con ella. Yo quiero para este ritmo... No se nota. O sea, si digo esto... Bailar un tema mío. Ponele. Algo parecido. Jimena Varón. No es bailarlo, pero... Pero es alguien Jimena Varón. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Es Jimena Varón? ¿También la odiás? No, es Jimena Varón. ¿Hay otra cantante en el bailando? No es Jimena Varón. ¿Hay otra cantante? A ver, Florcita, vos que sos rápida. ¿Hay otro cantante en el bailando? No, no, no. Cantante, cantante, no. Es profesional, no. Yo creo... Lo peor de todo, o lo mejor para nosotras, es que la producción... La producción no sabe cómo decirle, no, quería... Esto es malísimo. Esto es malísimo. No le gustó la producción. Esto es un desastre. No, no, no. Se lo vamos avisando desde acá que no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. ¿Qué pidió? Contando. Lo cuento directamente. Pidió un tema de ella, que no lo conoce nadie. Jimena Varón. La familia lo puede llegar a conocer, probablemente, pienso yo. No es Jimena Varón. Digo, ¿quién es? Sí. Esmeralda Mitre. ¡Ah! Esmeralda Mitre dijo... Chicos, tengo este temón, tengo un temón. Esmeralda Mitre quiere un tema propio. Se suma. Tengo un temón. Canta tan bien como Nicole Neumann, esmeralda. Lucas se tapó la cara, no sé si... Y dijo... Tengo un temón, parece que canta. No, parece que no la banda. Ah, no sabía yo. No sabía. En el verano hace shows. En el verano hace shows. Claro, yo vi un show de ella en Punta y Leste una vez, pero... ¿Para el disco ya? ¿Para el disco no? No. Para el aqua dance. Ay, no, me da mucha manzina ayuda. ¿Para el aqua dance? ¿Para el aqua dance? Perdón, ¿por qué te da pena si no lo conoces? Yo no leo de pena. Escucha, Nequita. ¿Que por qué les da pena si no lo conocen al tema? Mejor habría que darle la opinión. Cuando uno te dice pena, tendrías que leer bien los WhatsApps, pero también escuchar lo que uno dice. Dije, me da marginal, porque tengo ganas de que me dé marginal. Bueno, pero sí, bueno, está bien, pero a lo mejor te sorprende. Por ahí es un temón. Vos también. Ojalá. A ver, la que trajo la información. Yo sé que la producción... Esmeralda Mitre quiere su tema para acordar. Ella quiere su tema. Pero yo vi a los productores que ya están eligiendo los temas. Sí, ya están. Sí, ya están elegidos. Vos escuchaste que dijo, no saben cómo decirle que no. Claro, yo no lo quiero aclarar. Esto para Neji Galotti lo aclaró. Negativo a la producción. No sé si fue el tema, no sé si es bueno o malo, quizás un temón excelente y es un éxito y es el hit de... Para mí se lo tendrían que dar. Pero la producción no sabe cómo decirle que no. A ver, es para que... Es un ritmo difícil. No, claro. Es para que no sale, digamos, para la coreografía del Aquadance. Ahora digo, los temas que ella hace son muy... Ay, pasemos uno, pasemos uno. Quizás la conectamos. Puede dar, puede dar. ¿Está en Spotify? Sí, creo que sí. Bueno, decíle a la producción. No, no, pero eso también, ¿viste? Es tener coronita o no es tener coronita elegir el tema. Se lo puse por WhatsApp. Perdón, ¿me puedo decir algo? Todo el mundo pide. Claro. Sí, le dan, le dan. Claro. A mí me parece muy bien que pida y que a lo mejor se le da, a lo mejor no, no importa. Pero que pida no está mal, para nada. Sí, en general algunos le dan. Es que otra cosa, ¿sabes lo que empieza a pasar, Ángel? Aparte, de última, si a la producción no le gusta, te dicen, Marcelo no lo eligió. Claro. Eso también. Utiliza mucho a la gente. Sí, 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 es verdad. Pero a veces... ¿Qué vas a decir? Claro. A veces también te dicen, Marcelo quiere qué, que es mentira. A mí me ha incertado. Sí, siempre. Yo he pasado a uno diciendo que era Marcelo. Siempre. Llamó Coco Fernández, te dice. ¿En qué momento? ¿Qué le importa, Coco Fernández? Marcelo nunca se enteró de todo esto. Escucha, que a veces también lo que empieza a suceder es que todo se empieza con... Ya cuando está comenzando el programa se empiezan a hablar, a decir cosas y van escuchando los otros participantes que fulano pidió. Aunque ponía mentira, ¿viste? Fulano es que yo, entonces ya quiere pedir por más dudas. Pide uno y pide uno. Lo que pasa es que ya está en todo el tema, todos los temas de disco ya están, todos los temas de la Cuadán ya están elegidos. Sí, ya están como quemados. Y la salsa más o menos ya lo debe estar también. Pero quizás haya la potencia con algo... Claro, propio. Lo que sí hay que tener cuidado, mirá lo que le pasó a Laurita y a Fede con el ritmo libre. ¿El croma? Creo que es muy fuerte que compara esa esmeraldita, yo entiendo el amor que le tenés y que defendés familia con Fede con Laurita. Hablo en general que los pedidos a veces se te vienen en contra, como por ejemplo el pasillo se te vino en contra, es decir, hay cosas que se te vienen en contra. Quedó pintado por lo menos. Bueno, por lo menos quedó pintado. Sí, yo te digo que paso todos los días por el pasillo, quedó hermoso. Claro. Hablando de pasillos, ¿vas a pasar por el pasillo y te vas a enfrentar a Flavio Mendoza en vivo? Yo solamente me enfrento con panelistas profesionales, llegué a esa conclusión. Y Flavio es un panelista del programa. No, no, es un gran artista. Por más que tenga un lugar destacado. Quién es Siddhartha, estuvimos hablando el sábado, vos me contaste de todo su talento y está bien, pero me parece que le falta en el panelismo, creo que no te voy a... Se lo voy a dejar pasar todo esto. ¿Sí? Mira, lo vas a disculpar. Claro, porque él confundió, yo estuve pensando, porque yo soy domingo pienso. Sí. ¿Los domingos? Tienes tiempo para... El domingo. En la semana medita. Ah, pero la mano, una... Estoy mirando una serie turca que medio que me... Te cambió el chip. Y ayer pensé, pobre Flavio, de todo inocente. Él confundió, a ver, previa del bailando con panelismo. Es verdad, la previa del bailando vale todo, nos matamos, nos tiramos con la merca, la cocaína, esto. Viste que todo el mundo es todo ahí parado. Yo digo, en un panel, no nos podemos chicanear con lo privado. Vos y yo de acá somos profesionales, después nos odiamos. Después no nos podemos ni ver, ni nos saludamos. Disculpame, acá con Nancy Basso se han tirado con cosas personales. Bueno, y ahí pasa... No, yo te voy a decir siempre lo mismo. Ella empezó. Empezaron ellos. Yo después tengo un problemita. Vos no hiciste nada. No, que después me genera... Vos tenés un problema de reconocer los errores, me parece. No, yo tengo un problema que respondo un montón. Vos nunca hiciste nada. No, te voy a decir, reconozco, como si fueras mi psicólogo. No, no, no. Nancita empezó, yo después no pude frenar. O sea, cuando me tiras la primera y yo te tomo odio, ¿viste? Que te digo, ese odio hace que yo después me obsesione. Espero no obsesionarme con Fla. Vos recordar... Me parece que te vas a obsesionar. Hablamos con tus compañeros, a ver qué dicen todos los compañeros de los especialistas. Mirá, cuando son cosas que por ahí se dicen desde un lugar, cuando ya estás tratando a una persona de violenta, de misógena, qué sé yo, yo esas cosas hoy las paso a nivel legal. Este es un programa con lenguas muy filosas y cada uno se defiende muy bien por sí solo. Solamente yo lo que hice es señalar una situación concreta de que Janina era famosa, pero los dos son amigos míos y quiero que estén bien. Esto va a pasar porque son gente de mucho carácter todos los que trabajan. Me parece que fue un momento que no estuvo bueno y que se podría haber evitado. Y que cuando uno agrede al otro y hay agresión mutua, bueno, pasa esto, ¿viste? Explota todo por el aire. Me parece que si se sentarían a hablar, podrían arreglar las cosas. Ojalá que no lleguen de verdad a legales porque no estaría bueno. Son dos compañeros que uno quiere que el ámbito de trabajo sea alegre, ¿no? Entonces, la verdad que fue incómodo. Está bueno cuando somos compañeros todos, ser compañeros, como bancarnos un toque en todo, porque tenemos que trabajar, tenemos contratos todos un montón de meses y nos tenemos que ver todos los días. En general, cuando alguien dice algo de una persona en televisión y a la otra persona no le gusta, le parece que fue agraviado, lo que se hace es como siempre, una audiencia de mediación. Algo lo vimos bastante determinante en su postura de llegar al juicio, de que quiere una condena a algún tipo, sea económico. No, 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 yo no creo que pase eso, no pasa eso. Yo creo que se fueron dando situaciones que llevaron a que cada uno explote desde su lugar. Eso es lo que creo. Me parece que cada uno se sintió ofendido por algo que dijo el otro. Esa es mi sensación. Después que haya pasado, no sé, me parece que se dijeron cosas que por ahí fueron medio fuertes y que para el otro realmente fueron fuertes. Entonces, y que son cosas por ahí dolorosas para cada uno, para su familia. Por eso digo, me parece que más allá de lo legal, que suceda o no suceda, siempre está bueno hablar las cosas, encararlas, hablar en persona y tratar de solucionarlas. Me parece que pasan tantas cosas malas en la vida y en este país y en todo, que creo que esto es algo que se puede arreglar. Te citan a declarar, ¿qué dirías? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Paso en el programa? Bueno, te diré mi testimonio de lo que viví, pero digamos, uno no se puede hacer cargo de lo que dicen los demás. En el caso que esto llegue a un juicio, te citen a declarar a vos, a todos los panelistas, ¿qué dirías? Dudo mucho que nos citen a declarar porque me parece que es algo que salió en la televisión, es público, así que nada diferente a lo que dice la señora de su casa puedo aportar en esa discusión. Yo la verdad que me gusta, en lo personal, me gustaría que se arreglen. Todos nos podemos pelear con todos, ese es el tema. Pero después también podemos bajar y pedir perdón y decir, bueno, ya está. Esa es mi manera. Hay otras personas que prefieren que no, pero yo prefiero eso. Hoy en día opto por eso. Bueno, por lo que veo, Polino intenta poner pañes fríos entre los dos. El otro día vi que a la tarde Flavio quiso hablar y lo cayó a menos diez. No, la verdad que estuve asombrada con Polino. El tema ha terminado. Yo nunca me había defendido. Nunca en la vida porque te odia, en el fondo te odia y tiene razón. No, evidentemente debo haber tenido mucha razón. ¿Te llamó Marcelo, Polino? Marcelo y trabajaste. ¿Te habló del tema? No. No, no, re bien. María del Cerro, tu conductora, dice que los dos estuvieron mal. Muy agresivos. Primero, no la entendí, fue muy larguera. Va a tener que empezar con el poder de síntesis. Y segundo, María, esta tarde vamos a hablar. ¡Oh, claro! No, no te lo voy a agresar con María del Cerro. No, bueno, la agresión mutua, que no invente. Los dos agredieron, dijo. Los dos fueron agresivos. Que no invente. No le gusta. No, no, empezó Flavio. Pobre Mery. Yo tengo un defecto. Cuando me agredí, después no puedo frenar. María no le gusta el descarte. Y evidentemente también pensé eso hoy domingo. Sí. Que claro, cuando él me pone el chigolón, yo le digo a la hermana, para, joderlo. Pero igual, esto en defensa mío, la palabra en cambio. ¿Reconoces un error? Sí. No, no, no fue un error, lo volvería a hacer. Ah, ves. Escuchame esto. No puedo hacerte reconocer. Igual en defensa mío, Ángel. Un poco autocrítico, un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Yo acá en Camar lo uso hasta para conmigo, para mi hijo. Para mi hijo. No quise agredirme. ¿Tenés un poquito autocrítica, un poquito así? En este caso no, porque me trató de no famosa. ¿No ves que Polain sigue diciendo que soy famosa? Me da una vergüenza cuando dicen esto. ¿Sabés qué? Yo creo que a Flavio Mendoza la palabra encamar no le molesta. Le puede molestar a Meli del cerro. No, le molestó al encamar. ¿Sabés qué es lo que le molesta a Flavio Mendoza? Que el chigolón le haya afanado tanta guita. Eso es lo que le molestó. En el programa y en el medio. Pero a él no le importa si el chigolón se encamó o no se encamó con la hermana. El tema es que le afanó guita, supuestamente, ¿no? Todo lo que dicen ellos, ella estaba de novia. Pero lo que a él le molesta es eso, ¿no? Que se meta con la hermana. Sí, pero eso es por otra causa. La causa de la hermana. Janina, Janina, te metiste con la hermana. No, pará, pará. No, no, vamos de nuevo. Si Flavio se mete con tu hermana, no te vas a dar. No, no, ordenémonos. No, ordená vos tu programa a la tarde. ¿Quién metió? No, no, pero lo ordenamos en el pensamiento. Soy Rubi Ángel. ¿Quién metió al chigolón el otro día en el programa? ¿Quién lo nombró primero? Vos, encamó con tu hermana, le dijiste. ¿Quién lo nombró? Él. ¿Estás mintiendo? Él lo nombró primero. Él lo nombró. Bueno, yo le contesté, porque él me comparó con el chigolón. Ahí ya me cae una falta de respeto, porque yo te la tomo. Por el tema de la fama. Claro. Ahí está. Hay mediáticos que no sirven para nada. Ay, no, 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 no. ¿De Puerto Madero? No, no vive en Puerto Madero. ¿Está enojado conmigo el chigolón? Sí, con los familiares. La gran figura se enoja conmigo. ¿El chigolón vive en Puerto Madero? Mirá que es carísimo vivir en Puerto Madero. Qué bárbaro. Acá Javi, el chigoleo, te pone. ¿Está enojado conmigo el chigoleo? Nunca me contaron que me nombraron hoy, me muero. Hay cosas que no leas. Borra mensajes. Sí, eso que no lo llegué a ver. Cuando puedas te llamo y estás sin faltar a la verdad, puedo hablar de los Mendoza un año con su hermana, hace muchas cosas. Pero con la que vean que yo no dije nada, ¿eh? Tenía cuidado. Ya ni escuchamos una cosa. Ah, te cuento que Flavio está embargado, procesado. Sí, todo lo que contamos en el otro día. Pero lo contó Bray, porque Bray tiene primicias. Ay, amo que ahora somos amigas. Sí, porque le pegó en una cochera en Palermo. ¿Qué estuvo el video de eso? Bueno, está tranquilo el chigoleo. Monstruo no creo ser, dice. Decíle a Angelito. Sí, por eso dije que escucharas. Pareces el monólogo de Flor de la B, ¿viste? El teléfono. No, no. El de Flor de la B. Hola, papi. Le dice que te mande un móvil a la casa de él para mostrarnos... Pero yo ya pasé la etapa de móvil. No, podés empezar. Podés empezar mañana y a mostrarnos la casa del chigoló en Puerto Madero. No me agracias. Me gusta para mañana. Sí, no toques. Bueno, tenemos... Imagínate. ¿Cómo? No es marginal. Puerto Madero te gusta. Lo que más quiero ver del chigoló es el guardarropa. ¿Cuántos paternos blancos tienes? Ay, quiero loco. ¿Cuántas chombas? ¿Vamos juntas de chiglanco? No, no, vas sola vos. Me vuelvo loca con el guardarropa del chigoló. Mañana salís desde el móvil a la casa del chigoló. Perdón, mañana me va a agarrar varicela. Pedísela, pedíselo y ya lo va cerrando. También tenemos enfrentamiento con Bendita, que el viernes la estuvieron destruyendo a gran parte de ustedes. Sobre todo a dos. En especial por las cosas que dijeron. ¿No lo viste? Te juro que no lo vi, lo voy a ver ahora. Me gusta sorprenderme en vivo. Mirá lo que te dice. A ver, ya nunca viven... Un coach urgente para Janina, porque pasta tiene para la tele. Sí. Pueden la misma frase decir, yo no agredo a nadie, no critico a nadie, ni a marginales como vos, ¿entendés? Shani, querida, no puedo creer que no... No seas irónica porque le das más bronca. No puedo creer que diga, ay, por favor, muéstrenme un tape, una agresión mía. Una crítica. Una crítica que haya hecho yo. Pero no laburo de ello. Eh, loca, ¿no te escuchás? ¿No te escuchás? O sea, evidentemente tus palabras salen de tu boca e inmediatamente te olvidás de lo que dijiste. Quizás la tarea de las amigas, compañeras de trabajo es decirle, che, Janina, fíjate. Para un cambio, claro. Claro, hay episodios en la vida de todos que son como bisagras. O sea, me parece que darle la razón como a los locos no está bueno para ella. O sea, si ella va a jugar y va a jugar fuerte, te tenés que bajar. Si vos vas a tirar una plancha, ahí viene la plancha también del otro lado. Yo no tengo nada contra Mariana Abrey, pero Mariana Abrey le daba la razón. Le decía, no, sí, porque parte de Flavio es un tipo muy agresivo y él te trató mal y te maltrató. Chicos, no le faltemos el respeto a la gente que sufre maltrato de verdad. Eso no fue maltrato. Es como banalizar el tema, ¿no? Todo es maltrato. Y eso no fue maltrato. Yo siento que empezó Janina con el tema de la hermana de Flavio. Y me parece que, y después, ella se tiene que bancar lo que pasa con su marido. Janina, bajó un cambio. O sea, cuando vos te pasó y te duele tanto, vos le ves la cara, la actitud. Viste ya, ay, no marqué. Bien que tu hermana se encamó con el gigoló y se hizo famoso. Y es como vos con tu marido con lo que pasó. Y ahí ya, ¿viste? Ya posturalmente le cambia la cara, le cambia el gesto. Si no te vas a bancar esa, no tires, no tires, no tires un dardo. ¿Me entendés? Porque sabés que te vuelve. Yo siento que hacen un espectáculo extraordinario de televisión. Y que nosotros los levantamos y nosotros los disfrutamos. ¿Qué sería de nosotros sin todos ustedes? Tiene que tener más amigas Janina. Con pocas amigas, conflictivas. Que le digan qué tiene que decir y qué no decir. Hay muchas cosas que le pasan a los famosos por tener pocos amigos. Tenés que tener más amigas Janina, dice Beto Cacela. En general todos dicen que estás mal aconsejada por ellos. Que no son amigas. Estamos hablando de un programa berreta que lo único que hace todos los días es levantar el contenido de otros programas. Porque no hay producción, no hay noticias, no hay premisa, no hay panel, no hay nada. ¿Qué haríamos nosotros sin ustedes? Es un programa de archivos. Es un programa de archivos donde mal editan los archivos. Yo le pido por favor al editor que o por ahí ya es mala voluntad o por ahí ya es que no lo saben hacer. Porque te odian, está bien. Está bien, me odian, pero me dan más fama. Y te lo paro, no te odiarán. Está mal editado el videíto, el tape de Fabio Mendoza. No ponen bien cómo empezó. Yo no empecé con la hermana, yo no nombré al chigoló. Le contesté cuando él me comparó a mí con el chigoló. Y cuando ya me venía agrediendo por la fama, no fama, te sacan foto, no foto. Y ya me había defendido Polino de eso, que para que Polino te defienda te quiero decir que te están reagreciendo. Un milagro, un milagro. Porque no defiende a nadie. En vez de tirar nasta te defendió. Y lo digo posta y se lo dije el otro día. Le digo, la verdad es que me llamó la atención que me defienda. Un poco me debe querer. Un milagro. No creo. Y pobre Dita Hermida, mamita, yo ni tengo autocrítica ni no la tengo. Mamuna, si yo no digo 10 boludeces por día, perdón la palabra, vos no tenés de qué hablar a la noche. Te mando un beso y seguime mirando que yo sigo laburando en un programa bueno. Bueno, ella lo que te dice es que vos no te la bancás frente a frente. Yo no me la voy a bancar. Ella no se la banca. Cuando estás con Cacela llorás, cuando con Flavio te indignás, te insultás. Te puedo hacer una cosa y se la banca Edith cuando viene acá y te dice, ya no tengo nada, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Vení que te doy un beso, no sea falsa, me detesta. Se quiso reconciliar ese día. Claro, cuando vino Cacela, se come los mocos. Vino buena onda. Vino buena onda. Vino con ganas de ser amiga. Yo te digo, ella cuando se obsesionó con Calabro, conmigo, a vos en una época también te da, creo que hasta les hiciste juicio. No, 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 no. No llegaste a Calabro, ¿les hizo juicio? ¿Alguien les hizo juicio? ¿Calabro les hizo juicio? A América les hizo juicio. Sí, bueno. Marina no sé. ¿Por qué no la siguen nombrando a Pamela, que Pamela le bajó los tés? Porque yo no tuve nada. Y por eso, no la nombro más. Pamela le bajó los tés. Por eso, ya está. Simplemente por eso. Bueno, pero yo no tuve nunca ganas de hacerlo, ni me interesa, porque es gastar en energía. No lo pensaste nunca. Siempre todo el mundo me dice, en el momento que me llaman y me valentó, me digo, ay sí. Pamela puso un abogado y dijo, no quiero que vaya más taste mío. Acordate que echaron un productor. No, el canal, el canal. Ah, el canal. Acordate que le echaron un productor, que Beto, bien, que soy acá, le dije mil veces, pues él es juicio. Se atrincheró y no salió al aire. Beto se hace el que te quiere, que te cuida, pero en el fondo te odia también, me parece. Obvio, pero a mí no me importa, a mí no me interesan ellos. De verdad que nunca lo sé. Yo no la conocía a Dita Mía. Pero con él hablaste después. Sí, muchas veces hablé. Y mejoraron un poco las cosas. No, no, no. Ah, no, nunca mejoró. Bueno, cuando Beto vino acá. Evidentemente la obsesión es de ellos. Yo los nombro naturalmente. Pero todo empezó en lo de Mirta, ese día de lo de Mirta. No, ese día ya venía hace dos años pegándome. Le molestó siempre mi presencia en los medios a Beto. Y el día de lo de Mirta, que aparte me dice Edita en mi, abancatela. No, Edita, yo no me tomo por qué. ¿Cuándo empezó esta guerra? Cuando dijiste lo de los trapitos en AM. No, antes. ¿Antes? Yo trabajaba con Roca Salvo y Monti y ya a las dos semanas del programa nos empezó a pegar a Amalia y a mí sin parar. ¿En el mismo canal? Sí. Sí, en el mismo canal. Sí. No, no había mucho. Por lo que decíamos. Le molestábamos. Si le molestábamos, éramos dos loquitas sueltas. ¿Y Roca Salvo qué decía? No, nunca dijo nada. No, nunca dijo nada. Yo nunca tampoco le dije a Diego Toni porque me pegaba. Porque yo no soy de llamar al diario a decir no me digan, no me peguen, bájenlo. Me parece que este fin de semana no te dedicó tiempo, Susana, creo, ¿eh? No me dedicó tiempo. Porque no estuvo. Ah, estaba Daniel. ¿Pero el sábado no estuvo, Susana? No. El sábado sí, el domingo no estuvo. No, no sé. La verdad que no le sigo la carrera. Nadie se enteró. Pero es una obsesión que tienen ellos. Yo naturalmente no los nombro a Edito, a Beto. De verdad no sé quién, sé que trabaja Annie, de verdad. ¿No te querrán de panelista ahí? No, no creo. Yo no iría igual tampoco. ¿Fuiste invitada alguna vez? ¿No? No, nunca me invitaron. Sí, una vez o dos me invitaron hace mucho y les dije que no. Pero tampoco no. Ah, por eso entonces te odias. Pero no, no trabajaría ahí de panelista. Porque ellas sí trabajan de criticar todo lo que hacemos otros en televisión. Después hablan de criticar. Lo bueno, pero ya lo dijo. Y de reírse. Y aparte me dice, no te lo bancás con Beto. De verdad. No me lo banqué con Beto en lo de Mirta, era nueva, tenía una experiencia. Yo lo había agredido a Beto en la mesa. Yo había dicho algo, no. Empezó Moria como, ay, mamita, me contaste antes del aire que Beto Cacela te odia. Me hizo Moria. Y Beto Cacela ahí agarró, se levantó, empezó a plumerear los cuadros, se servía dulce de leche, pedía, hablaba encima mío y me agredía. Yo nunca discutí con Beto Cacela. ¿De ahí no fuiste más a lo de Mirta? Sí, después fui. Sí, me pidieron, me llamó la señora, me invitó, me pidió disculpas y me sentaron. Tendrían que repetir esa mesa. Igual siempre que a lo de Mirta la paso mal, la verdad. ¿Por qué la última vez que pasó? ¿Por qué? Ay, me la tuve que fumar a Julia. A María Julia Oliván. Claro, porque puse una vez que estaba cara lavada la revista pronto. Pero ves que tenés problemas con todo. Bueno. De María Julia Oliván. Porque está todo muy pendiente de lo que yo digo. Bueno, ves todo esto, es un bloque bendita. ¿Está bien? Bueno, está bien, pero tenés contenido para esta noche, pero no lo editen, chicos. Pónganlo a la vez. Ya está, es un globo. Y pongan, gracias, Lama. No, está bien, no lo estoy criticando. Estamos trabajando para el 9. Pero bueno, hablamos, cuando hay conflictos en otros programas, nos hablamos. ¿Por qué no vamos a hablar de esto? Pero nosotros no editamos videítos así, le pegamos, pegamos, pegamos. Pero el programa es de edición. Claro. ¿Por qué no tenemos tiempo? No, porque acá no. Porque acá contamos cosas. Sí. O sea, dirán lo que dirán, pero somos buenas para el fin. Lo que está también muy caliente es la guerra entre Ventura y Rial. Sí. Vamos a hablar del tema. Por fin Ventura contó todo lo que le pasaba con Rial. Me defraudó, dijo a partir de que lo echó de intrusos. En un rato lo vamos a meter en ese tema. En un rato vamos a hablar con Mika Biciconte. Como decía antes, cuando llegue a nuestro móvil, porque tiene el bozal legal de Nicole Neumann y se prepara para el bailando. Viene tranquila igual para el bailando. Tiene tantos bolonquis en la vida personal que... Sí, tiene tiempo. Debe estar preparando un arsenal. Ayer cumplió un año con mi cubero. ¿Un año? Un año con el cubero. Así vi la imagen que estaban festejando. Sí. Festejando un año, sí. Mientras él iba escondido con la capuchita. ¿Cómo con la capuchita? Y la verdad que yo contaba al principio. La capucha es el uso. Ah, pero entonces blanquearon el año. Blanquearon el año. Blanquearon el año. La fecha oficial. Sí, un año. Cuando empezó realmente. Un año. Nosotros nos lo dijeron seis meses después. Claro, porque en el bailando lo negaban. Claro, exactamente. Ella dice que no le gustaba el agua de pito. Igual lo supieron. Lo ocultaban. Lo supieron ocultar muy bien. Porque estábamos en la duda, en la duda, hasta que bueno, seis meses después. Porque estaban probando. Claro. Él estaba probando. ¿Qué? ¿Vos decís que él estaba probando? Y él en un momento yo creo que estaba haciendo casting. No, ella también. Me parece que él tenía más ganas de contarnos de ella. Sí, para mí también. Sí, obvio. Pero bueno, hasta que una relación se puede oficializar. Mientras tanto, si no sos novia, novia, él se lo veía todo. No, pero para ella, por primera vez estar con un hombre separado, con tres hijos, también debe haber sido una prueba a ver cómo se llevaba y cómo podían llevar adelante esa relación. Para los dos, pero a mí no lo puedo decir de ella porque no me la crucé tanto. A Cubero sí lo veía más seguido, en eventos, en el boliche, a la noche. Cubero no era tan mediático cuando estaba con Nicole, la verdad no era tan mediático. No, no, nada que ver. Sí, hacían notas juntos, pero tranquilo. No era mediático la pareja y no mediatizaban a sus hijas. Normalmente no se veían fotos de las niñas. Muy pocas veces en la playa. No era mucho, muy suave, no era una pareja. Por eso ella se enoja mucho y yo la entiendo a Nicole, cuando él, después de separarse, lo único que hacía era sufrir todos los días fotos como si fuera el padre coraje. No, no es padre coraje, eso es el deber del padre. Eso es el pacto, igual que termina pasando, lo dijimos en los primeros días de los primeros conflictos, que iba a terminar en la justicia porque no había otra forma de frenar, porque iban todos muy a fondo. Igual ellos están en algo, no se soltaron y están usando a Mika, a los medios, a la justicia, para algo que... ¿Quién no se soltó? Él no la soltó. A Nicole. Yo creo que ella la soltó. Y ella sí, pero evidentemente también es... A ver, yo pensaba que lo había soltado, pero está demasiado pendiente. ¿Qué le pones un basal legal a Mika? ¿Le das el gusto? No es ridiculez igual. Ella dice, me tiene celos. Y Mika tampoco dijo nada de ella grave. Igual con los chicos se mediatizaron los dos, porque ella antes no salía tanto en las revistas con los chicos y ahora sí lo está haciendo. De hecho, es una tapa de una revista muy famosa. Ahora en un ratito la vamos a hablar con Mika cuando esté. La tengo a Maite en comunicación, que está en Miami, está de vacaciones, pero quedó encerrada en una situación bastante extraña que hubo ayer en un shopping. Primero se hablaba, en uno de los shoppings más importantes de Miami, se hablaba de un tirador y finalmente parece que no era un tirador, pero metieron a todos en los locales, no le dejaban salir un despiole. Maite, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estabas comprando? Sí, estábamos en el... Bueno, muy grande, está bastante alejada de Miami. Y de repente entró gente, yo estaba en un local, yo estaba por ir a la caja y entró muchísima gente corriendo, llorando, gritando. No se entendía muy bien qué pasaba, nadie sabía explicar qué pasaba. Lo que sí, cerraron el local y nos pidieron por favor a todos que nos fuéramos para atrás del local, o sea, como que evacuaron la parte de adelante. Las puertas quedaron totalmente cerradas, en un momento nos pidieron a todos que nos sentemos, que soltemos todas las bolsas que tengamos, que como que, o sea, que olvidemos y vamos a las compras, porque, bueno, el shopping estaba evacuado. Y inicialmente se habló un tirador, un posible tirador que estaban tratando de, no sé cómo decir, como de encontrar. Pero nadie sabía decir, o sea, decían que la policía estaba evacuando, que el shopping estaba evacuado, y que por favor nos quedemos en la parte de atrás del local. Estuvimos una hora y media. En el medio, yo pude enganchar un wifi, y bueno, entramos un poco a buscar a ver qué era lo que pasaba. Se seguía hablando de un tirador, pero por suerte puso en Twitter que no se trataba de un tirador, sino de un robo, que había sido dentro del shopping, y que cuando todavía no habían podido detener al sospechoso, estaban tratando de... Lo que se decía, Maite, era un hombre con un arma blanca, con un cuchillo que estaba amenazando a gente después de robar. Y por eso cerraron todo un shopping, que es un shopping enorme. Cerraron todo el shopping. Como si fueran, no sé, 5 Ulicenters de acá. Sí, exacto. Más o menos, porque es enorme ese shopping. El tema es que como no sabían, de hecho, las empleadas del shopping, lo único que nos pedían era que no salgamos, que no nos movamos de la parte de atrás, pero no podían decirnos exactamente, porque no lo podían. Pero bueno, por suerte, Inter decía esto que decís vos, de que había sido una persona, un intento de robo con un cuchillo. Después, como 45 minutos después, lo que nos dijeron era que ya habían logrado desarmarlo al sospechoso, o sea, ya le habían sacado el arma, pero que no habían podido dar con él. Entonces, de todos modos, seguí al shopping. Y yo creo que es como un protocolo de seguridad que tienen por todos los problemas contigadores y demás que tienen. ¿Encerrados? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados en los locales? Ah, y una hora a la hora y... Pero lo que te decían es que si salís no volvés a entrar. Claro. Como que tenías que subir el riesgo porque todos los locales se mantenían cerrados. Nosotros igual, yo estaba con mi novio, decidimos salir, y después, o sea, de a poco, durante el correr de las horas, empezaron a abrir algunos locales, pero fueron muy pocos, o sea, la mayoría como que decidí. Cerraron. No volvieron a abrir. Fue muy loco porque... Es que... Porque yo estaba en uno de los locales que está afuera. Una vez que ingresé estaba lleno de ojotas, y se ve que la gente en la desesperación corriendo dejó... Claro, todo. Sí, 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 dejaron todo. ¿Y al ladrón lo agarraron? Es que la situación inicial fue... ¿Cómo? ¿Al ladrón lo agarraron? En realidad, después sí había muchísima presencia policial. Pero no, a mí no me lo confirmaron, ni la policía por medios oficiales tampoco lo confirmó. Sí, enseguida se ocuparon de desmentir que se trate de un tirador, porque hay mucha paranoia con el mamá y... Claro, claro. Y bueno. Con todas las cosas que pasaron, sí, hay mucha paranoia, hay mucho protocolo de seguridad que funciona, evidentemente. Bueno, Maite, te dejamos disfrutar de tus vacaciones. Gracias por estar ahí. Un beso grande. No nos escucha nada. Un beso, Maite. Está con nosotros Luis Veldí, bienvenido. Veldí, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo bien? ¿Todo bien? Vamos a hablar un poco de los presos más reconocidos. Luis sabe mucho de la historia de las cárceles argentinas, ha escrito libros sobre eso, y con el tema de Puch se está resucitando todo este tema, ¿no? Como viven, es el que más tiempo pasó en una prisión argentina, si no me equivoco, ¿no? Sí, él está desde el 72, y ningún juez se anima a firmar la libertad. Ahora, cuando cumpla 70 años, le correspondería salir en libertad porque las cárceles no están preparadas para geriátricos. Claro. Entonces, por eso obtienen la libertad. Pero creo que el único que lo quiere recibir es el pastor Zuccarelli. Yo estuve en la granja de él, una granja evangélica, y una cosa curiosa, vi tipos de 60, 70, 80 años, que habían sido asesinos crueles, ¿no? En su época, y traían el arrabal adentro, eran de esa época. También vi un chico, 24 balazos, tenía recuperado la droga, y que el evangelio lo había transformado, porque ahí crían vacas, siembran, y lo pidió a Robledo Puch. Robledo Puch, en realidad, esto es lo que... Yo hablé una vez con él, no se puede hablar, está totalmente ido. Dicen que se guarda para... ¿Hablaste para solo una entrevista? Sí, sí, no, estaba escribiendo Los 12 Apóstoles en Sierra Chica, y al salir y al pasar por el pabellón 10, el pabellón gay, estaba él ahí con el que sería su amante, un tipo de una mirada muy torva, da mucho miedo, una cara muy particular el amante de él. Y estaba conmigo un pastor, y lo llamó, y yo fui con él, y hablamos, y él hablaba de aniquilación, de ángeles, de todo, sí. Pero niega todo. Ahora, me dijeron en la cárcel que él niega todo porque su forma de ganarse la vida cuando salga en libertad va a ser que él cuente su historia. Ah, ok. Es una estrategia, entonces. Esto, y que está escrito ese libro. Por eso está enojado con la gente que... con los productores que le han hecho la película. Claro, la película se basa en un libro que escribió Palacio. Sí. Muy hábilmente lo escribió porque cuenta los diálogos de él, y él no asume ninguno de los crímenes. Pero él se va a los recortes, a los diarios de la época, que habla con algunos amigos de él, con los que hicieron pericias psiquiátricas, y rearma la historia de Robledo Puig. Pero creo que yo en un momento estuve tentado, pero si el asesino no me cuenta su intimidad, porque acá hay una serie de laberintos psicológicos de él que no están en el libro y que no salen a la luz, pero yo los intuí. Ahora, hay que mantener esta estrategia tanto tiempo, no esperando la libertad para hacer su película y solucionando los hechos. Hay que conocer al personaje. Yo lo que intuí, la percepción mía, acostumbrado a tratar con presos, imagínate a los apóstoles, empanada de carne humana, lo que te puedas imaginar, patear cabeza de un preso, descuartizar, que es un tipo muy torturado, y en la época lo era mucho más, porque era una homosexualidad no asumida, que se canalizó en violencia, en odio, en matar por matar. Me acuerdo cuando mató al gerente de Namur. El dueño de Namur era el dueño de Sunset también, que fue a esperar una declaración de Robledo Puig para putearlo de arriba abajo, porque ese hombre se quedó a dormir esa noche casualmente, porque no podía volver a su casa, y estaban dormidos y los mató. También mató a una pareja que estaba dormida y le disparó a la cuna de un bebé, porque lloraba que le erró. Es decir, un tipo que canalizaba esa violencia, de tal manera que, por ejemplo, cuando con su primer cómplice, Ibañez, salieron a... secuestraron a dos chicas, y él vio cómo Ibañez las violaba, porque él no se acostó nunca con una mujer, y después las dejó en libertad y cuando iban corriendo las mató por la espalda, y después chocó el auto, tiempo después, para matar a Ibañez. Eso nos decía el otro día Canaletti, que vino a hablar de la historia de él, que era un cobarde finalmente, porque mataba a todos por la espalda, la traición. Y a sus cómplices, ¿por qué lo engañaban? Porque eran parejas de él. Claro. Dice que esto es lo que no está en el libro y no sé si está en la película. Ah, todos los cómplices eran parejas. Sí, los dos. Pero vos hablás de una homosexualidad no asumida. No, no asumida, no revelada. No revelada, él la tenía asumida en ese momento. No asumida públicamente. Él la negaba, él padecía bullying por su oferta. Esto en libertad. Cuando la presión sigue formando una pared. Él era un tipo que padecía bullying, porque era muy afeminado. Sí. Pero tenía grabado el nombre de una mujer a la que él dice que amó, pero nunca se acostó. Y su segundo cómplice, Somoza, por el que se sintió engañado, le desfiguró la cara con un soplete después de matarlo durante un robo. Pero él paga todo esto porque cuando lo atrapan y va a Olmos, no confiesa que es homosexual. Porque si hubiera confesado que era homosexual, estamos hablando de una época que no había sida. Por ejemplo, estaba el pabellón 1 en Olmos que era de tuberculosos. Y estaba el pabellón 4 donde lo mandan que era de población carcelaria común porque él no dice que es homosexual para ir a un pabellón de refugiados. Después luego él pide pasar. Claro, pero cuando va sin decir eso, lo violan de la forma más cruel que te puedas imaginar, no por ser homosexual, sino por haber matado un cómplice, que es lo peor en el código... Es lo peor en el código carcelaria común. Eso es lo peor en el código tumbero. Hubo una violación, pero dicen que de las más terribles hay en Olmos cuando ingresó. Al año siguiente se escapa, está 62 horas prófugo, y era tan importante como conmovió la opinión pública, que Petinato Padre, que era director del servicio penitenciario bonaerense, va el día que lo capturan y para aparecer en las fotos llevándolo de vuelta a la unidad de La Plata, que es donde se había escapado. Hay una suerte, Luis, de moda, por decirlo de alguna manera, de las historias de asesinos, de cárceles, también hay muchas series. No sé si ves esa ficción, si la consumís, pero digo, ¿qué te pasa con el contraste cuando viste la realidad? Y yo cuando viste... Digo, ves el marginal y ves lo que viste en la tarde. No, cuando veo prision break, que te hacen un motín porque les cortaron el aire acondicionado. Te imaginás que... Estamos lejos. Yo voy a cárceles donde salís impregnado de olor a rancio, del agua estancada, las duchas que están al final, tenés que poner a ventilar la ropa, que salís con unas migrañas espantosas, no sé por qué, pero las migrañas que tengo al salir de esas cárceles es... Es la energía. ...horrible. Y veo esas series, pero que no tienen que ver en la Argentina, por ejemplo, Vis a Vis, Orange is the New Black, son cárceles privadas. Claro. Sí, claro. Claro, acá no existe la cárcel privada. Veo Sierra Chica, Sierra Chica es salvaje. Primero fue construida como una avanzada contra los indios en el desierto, para conquistar el desierto. Y el primer habitante de esa cárcel, para los que vieron Juan Moreira, es un personaje que hacía negro, que era un gran locutor de FM de la época, que venía castigado de Mercedes porque hizo volar un muro con pólvora y es el primer preso de Sierra Chica en la época que se hacían las cárceles por donde el preso se lo hacía trabajar en obra pública. Ahí están los más peligrosos. Sí, la mitad de la población tiene cadena perpetua o más de ahí. Están hacinados ahora. Claro. Esto es lo peor. Canaletti decía los otros días que no lo beneficiaba a Puch porque el tema de que él no había hecho nada, que no había estudiado, que no había generado nada en la cárcel, como para... Nada positivo. Claro, nada positivo, por eso no lo beneficiaba el tema de poder salir o tener este privilegio. Para insertarse en la sociedad. Robledo Puch hablaba alemán. Sí. Era un excelente pianista. Sí, pianista. Era muy culto, estudioso, escribe muy bien. Sí. Es más, le gusta escribir y grabarse. Sí. Lo que pasa es que vivía refugiado en el pabellón gay. Cuando fue el motín de Sierra Chica, los gays, por miedo a que los violaran, escaparon pegados al muro y se refugiaron en la capilla. La capilla no tenía agua y se pasaron los ocho días del motín tomando su propio orín. ¡Qué horror! Entre ellos estaba Robledo Puch. O sea que, imaginate que los guardias le tiraban pan desde arriba para que se alimenten. Salió uno a buscarlo por lo peligroso que eran los presos que estaban ahí. Y estamos hablando de presos que esto fue en 1996. Si vos ves los... Yo fui a Sierra Chica hace poco. Si vos ves los presos que hay hoy en Sierra Chica, son otro... O sea, antes se manejaba un cuchillo, una faca, porque el cuchillo se esconde rápido. Ahora, como no son hábiles, son brutos, son torpes, son asesinos, su vida no vale nada, con lanzas, con arpones. Cuando entró este chico que mató al arquero, este jugador de fútbol... O sea, cada vez más rudimentario. Yo tengo el video de cuando entró a la comisaría y lo recibieron otros que por ser hincha del club le lanciaron todas las piernas. Es sanguinario el video. Bueno, Robledo Puch vive con miedo hoy, sobre todo de los más jóvenes que viven drogados y que no hay códigos, dice en la cárcel. En el pabellón gay tienen sus propios códigos, un pabellón tranquilo, no hay... No son agresivos entre ellos. No, son muy discriminados, el preso es muy discriminador, tienen sus códigos sexuales, por ejemplo, yo voy a llamarlo como la jerga, el putito, le dicen, al putito solo se lo puede penetrar, pero no se lo besa en la boca, se besa en la boca al que se adopta como pareja. Es muy cruel, o al travesti si pide vuelto, como dicen ellos, que creen, lo golpean. Pero son códigos muy salvajes y muy primitivos. Al violador, en cambio, lo castigan de una manera que la justicia no lo castiga. Es muy particular el mundo carcelario. Ahora, Luis, también tenemos los presos de la corrupción, que hay varios. Sí, acá tengo que trompar. ¿Cómo viven? Mira, antes me los acordaba de memoria, ahora me tengo que traer un papel, porque anoche hablé con el jefe del Servicio Penitenciario Federal, así que es una... Es increíble. Pero me dio tantos datos que... ¿Udú cómo está? Con dieta. Con dieta. Está haciendo una dieta, hace un compreso que hace una dieta especial, quiere adelgazar y todo. Pero por acá, para adelgazar, no por una cuestión de salud. Claro, están... Vamos a empezar, a ver. Me encanta el papel. Le pagamos el pollo a la plancha. ¿Pero qué cantidad de nombres hay ahí? Y los que faltan. El único está en el Seiza con Núñez Carmona. Está ahí, ahí están las Olobáez, pero están en módulos distintos. Ah, no comparten pabellón. No, hay... Mirá, ahí está Mangieri también. Ah, mirá. Mangieri está en un programa de reinserción por homicida. Hay 836 homicidas en el Seiza. El Seiza es un complejo que tiene 4 módulos para presos distintos. Los empresarios están en Marcos Paz. Ahora, están en una etapa los nuevos presos de alboroto, es decir, leyendo sus causas, a ver cómo pueden salir libres, hablando con los abogados, reciben a la familia. No tienen contacto entre sí. Claro. El Mangieri, por ejemplo... O sea, quiere decir esto que todavía no cayeron en que están en prisión y dicen que pueden quedar mucho tiempo. No, no, no. Sí, López Medicado, con problemas psicológicos. No hay deprimidos, como estuvo De Vido. De Vido ahora está en Marcos Paz, no sé cómo vivirá esta segunda parte. antes de los códigos tumberos. ¿Y en referencia a los corruptos hay algún tipo de norma? No, porque están en un programa que se llama IRIK y tienen un pabellón aparte donde son monitoreados no solo los funcionarios, sino los carceleros para que no reciban coimas porque es un pabellón de corrupción. Ah, qué poderoso. Por ejemplo, dentro del IRIK están los monos, que son los narcos, pero ellos están en Formosa, otros en Raúz. pero Luis, lo que no entiendo es... Perdón, María, no entiendo, vos podés pedir una dieta especial para adelgazar, entiendo que obviamente una persona que es celíaga como en el caso de Ferreira o en el caso de, no sé, alguna medicación. Por salud. ¿Vos podés pedir una dieta especial para adelgazar? Podés pedir una dieta... O sea, estamos hablando de cárceles federales, hay 28 cárceles federales en el país a los que se va por estos delitos de corrupción, de drogas o de armas con robo de guerra. Las cárceles más ferozas son las provinciales porque abarca todos los otros tipos de crímenes. Mangieri está en la cárcel federal porque el crimen fue en capital federal. Pero las cárceles, esas son un paraíso, son el Yeraton al lado de la cárcel de la cárcel de la provincia. ¿Cuál es la peor cárcel? Sierra Chica es una, la de Santa Fe, como se llama Coronda, es otra. Y yo estuve, yo escribí un libro Presas de Amor de cárceles de mujeres y a mí lo que me asombra es la estupidez del hombre. ¿Por qué? Y por lo primero que me preguntan, ah, las mujeres son más bravas que los tipos, las cárceles, las cárceles de mujeres son mucho más tranquilas que las cárceles de un tipo. El tipo tiene ningún código, ningún límite. Las mujeres, por ejemplo, en las cárceles federales el 40% son extranjeras porque son mulas. En Buenos Aires, sí, hay mujeres que son más salvajes que otras, más combativas, pero el salvajismo de ellos, de la más salvaje, no llega al meñique de cualquier peleador de un hombre. Te sorprendieron para bien en las cárceles de mujeres. Sí, porque... Pero también viven asinadas, también viven en malas condiciones. El libro llama Presas de Amor porque descubrí una nueva forma de amor. Hay mujeres que fueron tan golpeadas y tan maltratadas por la vida que encontraron la felicidad en la cárcel. Cuando encontraron su pareja en la cárcel, eran heterosexuales y encontraron, por ejemplo, una de las historias es que una sicaria toma cargo a una que fue pareja de un apóstol y le da una muestra de amor y de protección que ella no conocía. El chico que mató a su mamá y su hermano porque no querían que salga del clóset, está en la cárcel y se casó por la ley de matrimonio igualitario y es feliz en la cárcel porque puede ser quien es. Fíjense lo cruel que estoy contando, que alguien tiene que ir a una cárcel para ser feliz, para escapar de los golpes, la persecución. Cuando a mí me hablan de que no existe la violencia de género, existe la violencia, yo digo, vayan a una cárcel de mujeres, son todas mujeres que todas recibieron un golpe en la vida al menos, todas. Es una diferencia distinta la violencia de género. Un golpe entre hombres o un golpe una mujer o un hombre te deja la marca en el lugar que te pegó. Vos le pegás a una mujer y le partiste el alma, el futuro, le quitaste la vida, lo humillaste. Es muy interesante. Aprendí mucho de la cárcel de mujeres. Otro día vamos a hablar de eso, Luis. Lo que me jode mucho es que digan, no, las mujeres son más sucias, las mujeres son más salvajes, las mujeres son esto. Pero es la leyenda entre los tipos, vos hablás en barra de esquina. La leyenda y la fantasía de la cárcel de mujeres. La fantasía de la taradez. Bueno, Peso Amor ya tengo hecho el trailer, eso va a ser la miniserie. ¿Te vas a hacer la miniserie? Bueno, un día nos vamos a meter en ese tema porque es muy interesante y muy distinto a todo lo otro que estamos contando. Gracias, Luis, por haber venido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por estar acá. En un ratito, ¿está el fan de Wanda? ¿Ya llegó el fan de Wanda? Sí. Tiene dos denuncias del fan de Wanda, después vamos a hablar. Este va a terminar en la cárcel, el otro este... No, no, la pasó bastante mal, dice, así que después vamos a hablar con Mariano de la Cana que tiene dos denuncias. Enseguida vamos a hablar con Mica Biciconte que está ensayando en estos momentos. En un ratito nos vamos a meter en ese tema, pero ya está la nota con... En un ratito vamos a tener dos notas que acabamos de hacer. Fresquitas, fresquitas. Una de una bomba que hemos tirado hace poco y otra de un señor que está muy enojado. ¿Con nosotros? Milagrosamente no. Milagrosamente está enojado con otro programa. Tengo algo que decir sobre lo de Esmeralda Mitro en el tema viejo del día. Ah, llegó la... Ah, se terminó chato. Sonó el teléfono rojo. Sonó el teléfono rojo. Sonó el teléfono rojo. Sí. Que me dice que al final Esmeralda no va a bailar su tema, pero que lo va a cantar. En alguna previa seguramente lo va a cantar. Ay, la contentaron con esto. Ay, me dice que nunca lo pidió, nunca pidió tema. Me dijo ella. Me lo dijo un productor muy importante. Al final Sol Pérez tiene razón. Trabaja porque está diciendo Al final no lo va a bailar. Algún día va a cantar lo mismo nacido en la rombaí. Cantaba siempre el de Mara. Sí, bueno. El polaco cantó. Bueno, el polaco. O sea, el polaco le pidió siempre el mismo tema. El polaco dijo que está harto de los medios. Ay, porque me agradezco gracias a los medios. Sí, soy famoso. Le llamó a un Museo y dijo no, estoy harto de las cosas de los medios que no quieren hablar con nadie. Yo tengo un material, perdón, ¿eh? El que me mandaste? El que te mandé. Guardado. Ya, guardado. Porque creo que antes lo vamos a ver acá. Sí, 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 pero guardémoslo, guardémoslo. Ya está con nosotros Mariana de la Canal. Bienvenido, Mariana. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. ¡Tanto tiempo! ¡Hola! ¡Un aplauso! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¿En qué andabas? Ese rato no venía, sí, es verdad. Desde el verano, ¿no? Desde el verano, exacto. ¿Te separaste? Me separé, pero bueno, tema de presentar a tu novio. Te ibas a casar, me habías invitado al casamiento. Y bueno, ya es la cosa de la vida. Yo estoy tranquilo, estoy muy bien. Estoy solito, tranqui, trabajando, gracias a Dios. Me voy de viaje ahora también la semana próxima, así que... ¿A dónde? ¿A Bolivia era? ¿Volvés allá en la tele? Voy a hacer algo, sí. ¿Te puede contar yo? No, pero voy... Ajá. ¿Y qué ha dado tu participación en el bailando? Sí, sí, sí. ¿Termás tu mega musical? Pero y al final no vas a entrar... No, si yo ya he hecho musicales, conduje, jurado, de todo. Allá sos re famoso, te aman. Allá sos como el Tinelli argentino. No, el Tinelli eso lo dicen. Bueno, lo han dicho. ¿Querés ganarte una pagada de micrófono? No, lo dijeron. ¡Ah! Lo dijeron. Lo dijeron por la duda, sí. Me decía que la pagada, que la pagada de micrófono. ¿Vos sos el Tinelli argentino allá? No, eso dicen... ¿Qué dicen? Bueno, eso decían. Eso decían que ponele que sí, que me iba bien, sí, me iba bien. Decían que como que lo imitabas un poco. Ay, bueno, pero siempre uno trata de imitar a los mejores. Esto también es. Sí, me tengo que poner. Cuando era jurado en el bailando, imitaba también al mejor de los jurados. ¿A Polina? En esa época. No, a vos, Ángel. Ah, no. A Polina también. Sos su fuerte inspiración. No, chupa media, pero es la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué me iba a poner a imitar a Pampita? No sos serio. ¿La mapa de imitar a Pampita que a Ángel? Sí, por la cara, sobre todo. Pará, ¿cuáles son las denuncias? Mostrame, porfa. ¿Querés que te las muestre? Ah, dos. Sí, una por plagio, que mucho no entendí. ¿Cuál? Una por plagio. ¿Plagio de qué? Y la otra... ¿No se ríe? Es el único denunciado que se ríe. Pero, Pará, ¿son denuncias reales o son públicas nomás? Ambas cosas. Yo creo que se tiene que preocupar. ¿Pagó la carta documento el chico? No, no me tengo que preocupar. Primero apareció una persona que dice que lo acosaste sexualmente y te denuncias. Sí, lo vi por las redes, ¿no es cierto? Porque lo mentiré por las redes. Bueno, ahora lo vas a ver por la televisión porque le hicimos nota, se llama Pampito. ¿Pampito? ¿Pampito? No, porque... Estamos con Joel, más conocido como Pampito. Bueno, hermano, ¿tenés una denuncia policial? Sí, a Mariana de la... Bien, gracias. A Mariana de la Canal. Más conocido como el fan de Wanda. Como el fan de Wanda. Bueno, nada, tuve un problema bastante grave. Abusó de mí. Lo llevé... Me llevaba al departamento de su amigo, que no voy a dar el nombre porque no viene al caso. Tengo una denuncia de abuso. Vamos por parte. ¿Él abusó de vos, decís? Sí. Se aprovechó que yo estaba vulnerable y... ¿Estás actualizado? Sí. Y se aprovechó. Varias veces lo vengo rechazando desde el verano. Y la verdad que me cansé y por eso decidí hacerle la denuncia porque me agarró, me agarró. Cuando estábamos en el departamento del amigo me agarró y me... No sé si puedo decirlo. ¿El sexo con vos? Sí. Que yo no quería. No fue a voluntad. ¿Me llenó de mensajes que querés ir al Bailando, que querés fama, que querés esto, que querés yo? Sí, ya lo sé. Lo sé. A mí también me llevo mensajes. Y la verdad que estoy repodrido y lo bloqueé y me sigue mandando mensajes. Es un delito grave, digo, de comprobarse en la justicia hasta poder ir preso. Obvio, obvio, obvio. ¿Querés ver preso? Y la verdad que sí. Mariano de la Canal, eso es una basura. Bueno, el chico este que se hace llamar Pampito... Se hace llamar Pampito y... Se quiere ver preso. Y bueno, va a ir preso él. Porque todo lo que dice es mentira tiene que... Él dice que lo forzaste a tener sexo. No, no, no. Yo no forzé a nadie, no necesito. Pero lo conocés. Sí, lo conozco porque ha venido a trabajar. Yo tengo mucho show, gracias a Dios. Pero él hizo una denuncia, no la mostró en la nota. Sí, Ángel, pero la denuncia vos la tenés que... Demostrar. Demostrar, comprobar, obvio. La tenés que... ¿Cómo se dice? Estás con mi abogada, Mariana Romero, que me hace solo todo. Ratificar. Oh, es. Tienes que hacer todas esas cosas que... No soy abogada, pero te ayudo. Que nada, que... A ver, el relato que lo que dice en la denuncia no es real, primero. Y segundo, que se conté. Y yo estoy obligando a alguien, supuestamente, a que me haga algo. ¿Cómo no te defendés? Este chico más grandote que yo. ¿Lo vieron juntos en el departamento? No, no, no. Ah, es todo mentira. Está desvariando, está hablando pavada, porque, chicos, a ver, su Instagram es Pampito Oficial. Ya desde el Vamos se cree famoso porque dice oficial. Tienen 25.000 fotos con famosos, que no está mal. Es Choluda. Pero ¿cómo es tu relación con él? ¿Hasta dónde llegaron? Ninguna relación. Él dice que te estuvo rechazando. No, 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 no. No, la realidad es que sí lo conozco, porque yo trabajo mucho, gracias a Dios, tengo mucho yo. Los fines de semana. ¿Socialmente es representante de tu show? No, no, él en su momento, antes, cuando yo volví... ¿Modelo de qué? No, yo cuando empecé con... ¿Con doctor? ¿Qué es? No, no, yo cuando volví a Argentina arranqué a trabajar con los shows. Y él era una persona que buscaba, buscaba, insistió, quería estar, ¿viste? Se quiso ser amigo tuyo. Claro, se quiso ser amigo mío. Lo metí en un show y como dije... ¿Pero qué hacía en tu show? Nada, no pudo hacer nada, lo metí como un bailarín. O sea, no sirve para nada. No sirve para nada, porque aparte tipo se metía al escenario y ya como que se asustaba. Y vos para estar en un escenario tenés que volver. No, pero si lo contrataste, si lo contrataste porque creías que sabías hacer algo... No, no, nunca fue lo contrataste, le di una oportunidad. ¿Y para qué lo contrataste? Le di una oportunidad. Pero le di una oportunidad porque te gustó. No, no, le hiciste cate y sábana. Ay, por favor. Eso era lo que quería, pero no pudo. No, igual, es mayor de edad. ¿Eh? ¿Quién? El chico es mayor de edad. Imagínate que si yo quiero hacer algo, me empujás o me mordés o no sé, o lo que fuese. Me mordés. Sí, bueno, pero... Y si dice que yo... Y se ha llevado por la lujuria, no sé. Se entusiasmó, se entusiasmó. Por ahí te volviste loco con papito. No es serio esto, chicos. Tenemos una anuncia por plagio también. Ah, la anuncia, sí. En un ratito la vamos a tratar. Pero hablamos con Marina Calabro, que el viernes contamos que renunció a intrusos. Después de tanto tiempo trabajando ahí, le fuimos a preguntar detalles a Marina de esta renuncia. Vamos, va. Marina, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Cómo están? Cara de dormida. Bueno. ¿Cómo estás vos? Digo, sos histórica de intrusos. ¿Cuesta asimilar la noticia? ¿No vas a estar más? Y me cuesta a mí también asimilar la noticia. La verdad que tuve un fin de semana rarísimo. Lloré todo el fin de semana, pero viste como una angustia, porque bueno, una cosa es tener una decisión tomada, comunicada a Liliana Parod y a Jorge, a los compañeros, bueno, de una o de otra manera, algunos con más detalle, otros menos, pero creo que ninguno se sorprendió demasiado. Pero más allá de eso, después el hecho de que se hiciera público el viernes, no sé si me explico, no sé si matarlo, darle un beso. Porque somos periodistas como vos, tenemos que informar. No, bueno, sí, y me guardo el secreto dos meses, Ángel, así que eso se lo reconozco. Sí, lo dijo al aire sin mandarme un mensaje, che, lo voy a contar, pero me quedo con el vaso medio lleno que me guardo el secreto dos meses. Así que bueno, cuando se hace público, ya viste, tiene otro impacto incluso para uno. ¿Fue catártico, digo, este fin de llorar para vos, hablar, meditar el tema? Pobre Martín. Pobre tu pareja. Pobre Payares, también. Pero sí, sí, fue en algún punto liberador y en otro punto, bueno, ya es como que te enfrenta a la decisión consumada, viste, más allá de que ya estaba tomada. Pero bueno, ahora ya es público y bueno, es un paso más. ¿Sentís que, digo, fue cambiando intrusos, fue mutando el último tiempo? Porque esto no es de un día para el otro, que los fue expulsando de a poco a los históricos o esa forma de hacer intrusos. ¿Qué sentís? Mira, mi decisión viene madurándose desde hace mucho tiempo, pero meses, por no decirte un año largo. ¿Por qué causas? Creo que Ángel sabe de qué hablo. No, porque es un proceso interno, es muy personal, es una sensación individualísima de ciclo cumplido para mí, viste, que no tiene tanto que ver ni con la coyuntura del programa, ni con los últimos meses, mucho menos con Moria, esto sí lo quiero decir. De hecho, yo comuniqué la decisión hace un mes larguísimo al canal y bueno, cuando Liliana nos contó de la posibilidad de que sea Moria la que finalmente cubra la ausencia de Jorge, no sé si hasta el final o cómo, pero bueno, yo lo que le dije a Liliana es, la verdad, para mí es un honor, un placer laburar con Moria, es lo mejor que nos pudo pasar en esta circunstancia del paso al costado de Jorge temporario. Entonces, decido estar porque está Moria, te digo la verdad, porque quizá si fueran conductores rotativos hubiera venido alguien con quien uno no tiene tanta empatía, tanta buena onda y tanta admiración, quizá ya lo que era una decisión tomada ya estaría implementada, ¿me explico? Y cómo fue, digo, desde el primer momento, hace un año, cuando empezaste a sentir que ya no era el intruso, que no era tu lugar, que te tenías que ir. Es que no tiene que ver con el programa, esto sí lo quiero aclarar, tiene que ver conmigo, con sentir que el ciclo está cumplido, que lo que tenía para dar lo di, que si no, viste, uno termina repitiéndose a sí mismo y siendo como una mala copia de lo que fue, y a veces es necesario sacudirse un poco a uno mismo, por eso digo, soy yo, no es ni el programa, ni mucho menos ni el canal, ni Jorge, no es nada de eso. ¿Lo hablaste con Jorge? Exactamente yo, sí, lo que pasa es que bueno, con Jorge no nos vimos después de, sí, nos vimos el día que vino a visitarnos al piso, pero quiero decir, no tenemos la cotidianeidad, así que lo hablamos, lo hablamos a la distancia, es decir, por teléfono, pero me entendió, la verdad que también fue un alivio que él me entendiera, porque, bueno, él me conoce, es mi cuarta temporada en intrusos, creo que algo notaba, y bueno, está buenísimo que sean los mejores términos. Liliana me dijo el día que, una de las veces que hablamos, me dijo, tenés sensación como de techo acá, ¿no? Como si para vos, ya lo máximo que podías hacer, lo estás haciendo, y entonces como que mirás para adelante y decís, bueno, está buenísimo lo que tengo, pero, pero es esto, y quizá necesitas otra cosa. Estas son palabras de parodi, y me parece que lo definió bien, y es eso, es animarme, es probar, es, no sé, en algún punto... ¿Qué desafío en tu horizonte cercano? ¿Qué desafío? Y no sé, no es que tengo algo en mente, viste, tampoco tiene que ver con el espectáculo, no reniego, al contrario, me encanta, me encanta seguir haciendo espectáculos, si viene algo con más estructura de magazine, también genial, y también me da ganas por ese lado, y sobre todo salir de la zona de confort, que ya a esta altura, después de ocho años, es América para mí, que, bueno, es contenedora, protectora, pero, bueno, viste, cuando necesitas irte de la casa de mamá y de papá para ver qué hay afuera, bueno, es un poco eso. Bueno, ofertas de trabajo no van a faltar, así que pronto te veremos en algún espacio nuevo. Muchas gracias, Marina. Gracias a ustedes, bueno, les mando un beso a todos, gracias por los dos meses de silencio, sí, Janina también sabía, así que también gracias a ella, y, bueno, saben que los quiero, están en 100%. Ahora te quieres, Calabro, nos te odiamos, ahora te quieres. Hoy día tenemos una amistad secreta, porque igual le pego, igual te quiero, muy larguera, Marina. Ahí está, para Edith Hermida, para Edith Hermida, que dicen que no te quieren, mirá. Que no tenés amigos, ¿viste? Vayan sumando las amigas de Janina. No, no puedo creer lo que hacía, esto me lo pueden grabar y mandar a la casa. Bueno, ahí explicaba Marina Calabro, porque se fue de intrusos, bueno, y pronto aparecerá seguramente en otro programa, está trabajando igual con Jorge Lanata en la radio. Pero es que es verdad que no es por el lío de intrusos, hace un tiempo largo que ella viene pensando en ese... No es por morir, en cambiar. No, con morir se llevan genial, además morir ya se va de intrusos. No, ya se va de intrusos. No, aparte no está contenta en el canal, no es que no está contenta con morir o... Bueno, por eso lo dijo Liliana en lo del techo, ¿no? Y el que no está contento también es Ventura, que el otro día estuvo con morir, es el germen del mal, la verdad. Fue a lo de morir y se despachó contra Rial, dijo de todo, que lo había defraudado Jorge cuando lo sacó del programa. ¿Por qué no lo decía cuando estaba Rial? No sé, pero se lo fuimos a preguntar a Ventura. Luis, ¿cómo estás? Bien, se me cantó los documentos. Bueno, por fin hablaste el viernes de lo que pasó aquella vez, digo, de la traición de que menos lo esperabas, ¿no? De tu amigo, de tu hermano de la vida. Sí, pero... ¿Lo perdonaste? Hoy lo subí a redes sociales, ya está. Es un tema que me saca morir porque es amiga, algo sabía. Y además hay un tema de pasillo que todo el mundo, creo que incluso Ángel ahí, ¿no? Debe saber y todo el mundo sabe cómo fueron las cosas. Me parece que no hay que explicar más nada. La pregunta es esta, en aquel momento tan duro que te soltara la mano justo en ese momento. No, pero no, 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 no voy a hablar más. Ya está, ya está. Vuelvo a repetir, yo lo sigo queriendo a Jorge. A pesar de todo vos lo perdonaste. Yo lo quiero a Jorge. ¿Pero sabes qué pasa? Es un sentimiento que es irracional a lo mejor, pero es lo que me pasa. ¿Pero te escucha vos decir eso y del otro lado nunca viene la vuelta? No, no es un tema mío. No es un tema mío. ¿Te escribió? Me alegro que le vaya bien. Siempre me alegra que las cosas le salgan bien a él. Y a veces pasa esto en la vida de que el amigo no tiene los mismos códigos que tiene uno, ¿no? Que uno da más en la amistad. Estás diciendo cosas que te tenés que hacer cargo vos. No, te pregunto si es eso. Yo a Jorge lo quiero. Esto es lo que me pasó. Simplemente que moría, bueno, me preguntó y la verdad que me salió algo que a lo mejor, si me lo pongo a pensar de vuelta, no sé si lo digo. Pero es importante porque fue natural, fue lo que a vos te salió. Es importante para ustedes, para mí no, ya está. ¿Fue catártico para vos? ¿Eh? Es decir eso, hiciste catarse. No, 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 yo es natural. Yo veo la vida con naturalidad, pa. Es imposible no comparar, digo, en aquel momento hubo gente del canal que te bancó hasta económicamente, vos me lo has contado. Es que yo tengo gente que me quiere, mucha gente que me quiere. Y hay otras que no me quiere. Pensabas que te querían. A ver, yo no obligo a nadie a que me quieran, ¿entendés? La vida es como es. Uno siembra cariño y también siembra enemistades, porque si no sería un gris. Y los grises están en el medio siempre, yo no estoy en el medio. Un negro o blanco. ¿Te pidió disculpas Jorge? No, 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 pero yo tengo una relación bárbara con el gallego, nos cruzamos, hablamos, está todo bien. Pero si lo dijiste esto que dijiste al aire, le dijiste a él loco, no me levantaste. Todos saben todo. Chau. La última, cuando dijiste que vos tenés código, dijiste que vos te callás, que vos guardás cosas. Basta, este lo tengo pegado del viernes, lo tengo, metí en la bola. Cuando dijiste que vos guardaste cosas, que vos de él guardás, no contás. No, no. ¿Qué querés decir? La torturamos hasta que entró a América. Aventura, dos cosas quiero decir. A Real lo fuimos a buscar varias veces y nos quiso hacer notas. No, 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 vamos a hacer notas con nosotros, quizás no quiera hablar con nosotros. Me acuerdo cuando él me decía, dale, notan las noteros, atendemelo. Real, dalo, notan las noteros. Bueno, está en un momento muy especial. Yo también estuve en un momento muy especial. Y lo otro es que Moria sabe indagar, ¿sabes? Le habrán hablado mil veces con Ventura esto y cuando lo tuvo en el programa le hizo así. ¿Por dónde? No, Moria tiene un talento para eso. Es una profesional en decir al aire lo que vos no querés decir. Es especialista. Lo que le contaste en privado. Me voy al móvil que está Mika Biciconte ensayando para el Bailando. la robamos un cachito del ensayo. Santi, ¿cómo estás? Ah, se cortó el móvil. ¡Oh! Ahora, con todo lo que tenía para hablar con Mika. ¡Mika! ¿Y ahora qué hacemos? Esto es el plagio. El plagio. Hablemos de mí, hablemos de mí. No, misterio. Hablemos de mí. Quería hablar de Mika. Y bueno, para Mika está enseñando. Vos no pudiste entrar bailando. ¿Qué pasó? No pudiste entrar bailando. ¿Qué pasó? Y viste que no entré. Iba a entrar, después no, después sí, no, después no. ¿Pero si tú me hagas un mes? ¿Te bajó Marcelo? ¿Eh? ¿Marcelo te habrá bajado? ¿Que me bajó de la lista decís vos? Y no sé, qué sé yo. ¿Por qué dijo que estaba de igual a igual? No, yo no dije. ¡Me lo dijiste a mí! ¡Es mi living! ¡No! Yo dije que estoy de igual a igual porque soy conductor. No, yo dije que estoy de igual a igual porque soy conductor. No, yo dije que estoy de igual a igual porque soy conductor. ¡Qué cara dices! ¡Qué cara dices! Yo digo igual con el jurado. ¿Es cierto que te mandó un mensaje, Tinelli? Es verdad, sí. ¿Cómo? ¿Se equivocó? No, no, resulta que... ¿Por qué que está teniendo malos días, Marcelo? Para mí no ve y dijo Mariano, otro Mariano estaba buscando. No, está chequeado. Si le querías que hubiera chado... Resulta que yo hace como un mes, más o menos, saqué un tema, Tinellizate. El tema del video. Que acá lo pasaron. Temón. Temón. Bueno, resulta que nada, hablé por WhatsApp. ¿Y te elogió el tema? Sí, me dijo que le parecía genial. ¿Está bien, Marcelo? ¿Estará bien? Bueno, si no consigue nadie... ¿Está seguro que no va a la... Marcelo? Escuchame. Sí, ahora seguimos hablando de esto porque ya está Mica en el móvil. Mica, Santi, ¿cómo estás? Buen día a vos y a todas las angelitas. Vinimos a espiar un poco del ensayo de Mica. Bastante bien va. Le falta igual, le falta un poco. ¿Va y cómo? Mirá, mirá a la colega. Hola, mirá a todos. ¿Qué haces Mica? Bien, acá ensayando. Bien, todo tranquilo. Escuchame una cosa, no te podés colgar más de Nicol ahora. ¿Cómo hacés? Con el bozal legal no podés hablar, no podés nombrarla. ¿Cómo hacemos para hablar del tema? No, no, la verdad, igual, fuera de chiste, no me llegó nada, ¿eh? No me llegó nada todavía. ¿Y por qué no la nombras si no te llegó nada? No te hagas cargo. Porque ahora los abogados están haciendo otra cosa y no puedo. Ah. No, se juntaron y... ¿Le van a mandar a ustedes? Sí, igual para uno, ¿no? Uno y el de Fabián otro. Igual, Mica, te veo re preocupada, re deprimida, triste. Seguro no pudiste dormir por todo esto. No, tengo cosas más importantes. A mí lo que me gusta de vos es que te resbala absolutamente todo. Cuando te enojás, te enojás y te decís, pero... No, 500.000 pesos pagar, no, ¿eh? No, eso no, ya sé. Ahí no me resbala. Ya sé, pero bueno, esas multas igual son... Son 500.000 pesos que tenés que pagar. Es una fortuna. No, es una locura. Está loco. Lo que pasa es que, no, el tema es que cuando mandaron eso, que a nosotros no nos llegó a ninguno de los dos... ¿A quién le llegó? Creo que también... ¿A los medios? No, a nadie, salió a los medios, claro. No, no llegó a nosotros. Creo que cuando llegan ahí, tenemos que firmar y estar de acuerdo. Me parece que no es tan fácil como se dice. Claro, claro. Sí. ¿Y cómo venís para el Bailando, Mica? ¿Con el nuevo bailarín? Bien, con Nacho bien. Le estamos metiendo mucho. Recién venimos de la Cuadrans, ahora el disco. Y nada, yo no soy bailarín, así que me cuesta un poquito más, pero le metemos mucho. Así que ojalá que nos vaya bien. ¿Te tenés? No sabemos cuándo arranca tampoco. No, no es un misterio. Vos averiguás cuándo vaya. ¿Vos tampoco sabés? Y yo todavía, la verdad, ni fui al estudio. ¿El 3? ¿El 3? ¿Lourdes nos puede confirmar? A mí me dijeron el 3. A mí el 10. Lourdes nos confirma que el 3 de septiembre arranca el Bailando. Es la idea. Le pido a Lourdes que es la primera dama. Es la idea principal. Después, bueno, puede pasar de que se pase una semana. No, mi pregunta es si somos tantas parejas, ¿cuánto, o sea, cada cuánto se elimina? ¿Cuánto son los que se eliminan? Y como cinco por semana. Claro, no la vas a pasar bien. Es un montón. O pasamos Navidad y todo el verano ahí. No sé, es un misterio eso. Es un misterio. ¿Vos tenés planeado algún viaje para el verano? Cancelalo. No. No, no me fui a México. Temporada me dijeron, pero tampoco cerré. ¿Quién te dijo? ¿Tienes miedo que sea tu marido y que no te lo crees? No, no, no. ¿Vedette? ¿Comedia? Pero Lourdes debe saber. Ah, la Bope. Ah, la Bope te dijo. No, no sabía nada. Me preguntó si quería hacer temporada. ¿Con Pedro? Es un escondedor. Es que desde que sos angelita no te quiere contar. Claro. Me gustaría hablar con la invitada. No, no, no hablamos con... Sí. ¿Hablan tanto? No. Estas son peores que las que tenés vos a la tarde. Sí, no, no. Aparte que ahí son todas las panqueques algunas, ¿eh? Ah, ah, ah. Bueno, pero eso... No, no, no. Pero por lo menos no hay chorros. Hay una puntualidad. Metí todos en la bolsa. Hay una sola, hay una sola. Soy yo, Janina. ¿La panqueque es Janina? No. No, que no quiero pelearme. La que no para de hablar. Me faltaba pelearme hoy con Mika Biciconte y ya es cartón lleno. Ah, ¿te vino peleando mucho? Mika, no es que sea panqueque. Yo sigo pensando siempre lo mismo. Pero si todo el mundo se pelea con vos, entonces tenés que ver por qué. No, ¿sabés lo que pasa, Mika? Es que no puede reconocer un error. No hay forma de que reconozca un error. Estamos luchando de las 10 y media. Bueno, en eso ella es parecida a mí. Un poco de autocrítico. Por eso está bien que a veces le apagues el micrófono. Siempre está bueno. Me diste una buena idea. Apaguen el micrófono. A Janina ha apagado el micrófono. Bueno, Mika, te dejo en paz porque no tengo más tiempo. Gracias por el móvil. Otro día lo hacemos con más tiempo. Beso enorme. Beso grande. No hay problema. Mika. Chau, chau. Ahí estaba Mika. Este Día del Niño, encontrale el regalo Mercado Libre del 6 al 19 de agosto. Miles de ofertas. Mercado Libre, nunca dejes de jugar. Mirá. En Mercado Libre encontré ese regalo que los chicos tanto quieren. Del 6 al 19 de agosto, miles de ofertas en tecnología, indumentaria y juguetes. Con hasta 40% off y hasta 12 cuotas sin interés. Mercado Libre, nunca dejes de jugar. Le acaba de llegar un material a Mariana Aurey muy lindo. Sí. Unos videos. Unos videos. No nos alcanza el tiempo hoy, pero ya los vamos a ver. Emergencias es mucho más que emergencias. Es un servicio de salud a tu medida y al mejor precio. Desde 11 pesos por día tenés médicos a domicilio, turnos con especialistas en pocos días, cartilla médica, hasta un 50% de descuento en farmacias y doctor en línea, una aplicación para consultar a un médico, estés donde estés y mucho más. Llama ahora al 0810-999-0075 y asociate a emergencias, somos parte de tu vida. Primicia de Lourdes Sánchez, el 3 de septiembre arranca El Bailando, ¿confirmado? Sí, a mí los que... ¿Hablaste con las autoridades? No, 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 pero los coreógrafos, yo estoy ensayando la apertura. La mafia de los bailarines y los coreógrafos. Sí, sí, me dicen que el 3. Que estés lista para el 3. Que estés lista para el 3. Bueno, vamos a ver si se cumple. ¿Querés renovar tu casa? ¿Querés cambiar el auto? ¿Querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero? Anda Cabildo 2114 y date todos los gustos si tenés que vender oro, lajas antiguas o relojes importantes. En Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento 4787-4400. El precio del dólar, el oro y los brillantes están por las nubes. Aprovecha este momento para vender en Cabildo 2114. Cabildo 2114, me acaba de llegar otro mensaje contra el fango. Otro. Y esta vez no vas a poder decir que se cuelgan porque es mega famosa la persona, no es Tinelli. A ver, mostrame. Muy famosa, te la muestro después del corte. Dale. Mejoral para niños, baja la fiebre y alivia los dolores de tus hijos con rico sabor frutal y en comprimidos masticables. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. Mira. Fiebre, dolores, golpes. Cuidalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. Le mando un beso enorme a Nacha Guevara que el viernes la fiebre, el café, la humedad, un show espectacular todo el tango. Un beso a Nacha. Soñado, ¿no? Un beso a Cacho Castaña que nos recibió muy bien. Estaba Scioli, estaba Berger. Ah, Berger también. ¿Puiste hablar con ella? Sí. Está muy linda, está muy linda. Muy linda. Bueno, muy bien. Gracias a la gente de CBC que nos acompaña con etiqueta negra y herbas serranas. Rico mate, gracias porque nos acompañan todas las mañanas. Gracias a CBC. Fang, tengo un mensaje para vos de una famosa que está muy enojada porque te metiste con su marido. Ahora lo vamos a hablar. Bueno, a ver quién es. Simons, en apoyo a Unicef, te ofrece la almohada Simons Spa con un 70% de descuento. Lo recaudado será donado a Unicef Argentina. Simons, mirá. La victoria empieza en tu competencia y luego de ocho horas de un descanso glorioso. Beauty Rest, el único sistema de soporte avanzado que te cuida la espalda. Simons, el descanso que recarga tus sueños. Y le mando un beso a Mori y a las incorrectas que nos prestaron a Mika para hacer el móvil, pero es nuestro también, es de Showmatch. Claro, sí, claro. Dio un móvil y sabré a Showmatch. Es verdad, le mandamos un beso. Acá nombramos a todo el mundo, no tenemos problema con nadie. Con casi nadie. Ya llega el Día del Niño, encontrán Cetro Gar, el mejor precio para llevarte todo lo que ellos quieran. Mirá esta oferta increíble. Se viene el Día del Niño y ellos lo saben. Encontrán Cetro Gar, este Smart TV Quantic de 55 pulgadas, Full HD, a solo 20.999 pesos de contado. O en cuotas sin interés, vení a Cetro Gar y sentite como nuevo. Dejá de meterte con mi marido, dice la famosa. Por favor. Casado, no. Con los maridos, no. ¿Sabés de quién se trata? No rompo bares. ¿Sabés de quién se trata? No, no sé, pero voy a hacer alguna pavada. Famosa, famosa, famosa. Estuvo en el bailando. Bueno, como dice Moe, me impresiona mi fama. Es mortal corte, ya venimos. Hola, Vicky. ¿Y esa panza? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Mirá lo que es la pancita para Ángel. ¿Todo bien? Decidiste tener al bebé acá. A Salvador, ¿no? Sí, lo decidí. Lo voy a tener a Argentina. Qué lindo. Sí, porque estoy yendo y viniendo mucho, pero justo me cae en diciembre, este bebote va a nacer en diciembre, va a ser un baby Christmas, ¿cómo que me dicen? Claro. Sí, siempre me dice un bebé. ¿Navidad? Claro. Un regalito de Navidad, mi mejor regalo, y mi mamá cumple el 22, yo el 23, después se viene el nacimiento de Salvador, después año nuevo, se vienen todas las fechas juntas. Es estar con los afectos. Van a venir todos, van a venir todos para allá, pero no hay como estar cerca de mi familia, necesito a mi mamá más que nunca, si vienen, vienen poco, no pueden mucho, porque mi papá trabaja y ellos son inseparables, entonces no quiero hacer sentir mal a nadie, creo que en este momento un segundo bebé puede ser que me salga de americanito, pero este va a ser bien argentino, encima llamo a mi país. ¿Cómo lo tomó tu pareja? No, él no quería, él no quería porque teníamos todo, teníamos la clínica en la quinta avenida, nuestro doctor que todavía no lo sabe, y bueno, aguanta Argentina. ¿Estás con antojos, Vicky? Es que creo que no le doy lugar a los antojos porque iba comiendo. Fuiste engordando un kilo por mes, escuché. Me parece que ya salté, me parece que salté a los dos kilos por mes. ¿Vas por lo dulce o por lo salado? Por todo. ¿Y él está allá ahora? No, no, está acá, vinimos juntos, pero está trabajando. Y leí también que estabas universitaria, bien, que estuviste en la UBA, pues. Ah, pero hace rato ya, porque soy una materia. ¿Cómo viviste eso? Que me pareció re loco, pero me encantó, porque hay una cátedra que es Victoria, ¿no? Victoria Jesús. Y me estudian, estudian como mi cabeza. Y me pareció tan raro que quise ir a que sea personalmente. Y te juro, los ablumnos se veían más que yo. Bueno, era un noviedad eso. Había más de vos, Oren. Pero fueron tan buenos, tan buenos, que nos terminé aprobando todos. Todos aprobados. Muy buenos. Me encantaron. Bueno, ¿y madrina y padrino ya tenemos? Las tengo en vista, pero todavía falta, es muy pronto. Ya todos piden, viste que pasa a veces, que todos quieren. Pidió burlando, ayer lo leí por las redes. Quiero ser el padrino y si no se discuten, ¿por qué no? Es que lo que pasa es que lo tengo charlado con Slim. Lo vi en el evento de México y me dijo el padrino y a mí me re quedó en la cabeza, no me lo olvidé. Así que bueno, vamos a ver, ojalá pueda, porque es un señor muy ocupado. Pero me encantaría que fuera. Y si no, bueno, vamos a ver. Bueno, le mando un beso grande a Vicky, se politica y es que atención, está grabando su reality. Vicky mamá. Vicky mamá. Vicky mamá, todo el proceso de cómo se convirtió en mamá. ¿Para qué canal? Ya lo vas a ver en un canal, porque ya parece que está vendido. Así que pronto se va a ver, lo están grabando. Hace un tiempo le mando un beso grande, que estaba con la clínica en la quinta avenida, pero no... La clínica en la quinta avenida, vas a parir en Chanel, se me gustó. No sé, no sé. Se compra ropa, chico. No conocía a ninguna clínica. Lo va a tener acá, lo va a tener acá. Finalmente, tercer domingo de agosto, Día del Niño, regalar un juguete seguro argentino. Fan querido. Sí, dime. Rocío Guirao Díaz me dice que deje de comentarle todo en el Instagram. Yo le comento las fotos a todo el mundo, a ustedes, a todos los seres humanos. No, le escribo a todo el mundo buena onda. Pobre hombre. Porque es una manera de ganar seguidores, ¿cierto? Salamín, ¿qué crees? Mortadera. No, pero eso es lo que está. Con este comentario nos vamos hasta mañana, 10.30. No, 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 no.